Hola, ¿qué tal niños y niñas del cuarto grado? ¿Están bien? ¿Sí? Muy bien. Hoy nosotros vamos a hacer la colección de las actividades del libro y también de la hoja. Vamos a empezar. Adelante. Vamos a empezar con las actividades del libro. Páginas 30, 31 y 32. ¿Vale? Vamos a recordar y pegar los adhesivos. Marca una X. En la palabra que completa la frase correctamente y pega el adhesivo del profesional correspondiente. 1. En la televisión trabaja el profesor, el reportero. 2. En la radio trabaja el peluquero o el locutor. 3. En el periódico trabaja la periodista o el agricultor. 2. Vamos. Vamos de niños y niñas. Ustedes van al final del libro. Pega los adhesivos referente a la página 30 y marca una X en la profesión correcta. 3. Y también pega la imagen. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a hacer. 4. En la televisión trabaja el reportero. 5. Y el profesor. ¿Dónde trabajas? ¿Quién sabe? 5. Niños y niñas en la escuela. 6. Ustedes recuerdan que estudiaron las profesiones en la unidad 1, en la lección 1, ¿sí? 7. Entonces, en esta cuestión vamos a recordar las profesiones. 2. En la radio trabaja el peluquero o el locutor. 8. El locutor. 9. En el periódico trabaja la periodista o el agricultor. 9. La periodista. 10. Ahora, escribe una profesión que empieza con las letras abajo. 10. ¿Qué profesión empieza con la A? 10. Agricultor. 11. La L. Locutor. 11. La R. Reportero. 12. La B. Pasurero. 13. La M. Médico, mecánico. 14. La T. Taxista. 15. La C. Cocinero. 15. La P. Periodista, profesor, peluquero. 15. La V. Veterinario. 16. Muy bien, niños y niñas. Adelante. Página 31. Vamos a completar y escuchar. Acá tenemos un rectángulo con algunas palabras que van a completar el cuadrado. Vamos la. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Te comento que en la escuela mi profesora nos pidió un trabajo sobre los medios de comunicación. En mi grupo somos cinco alumnos y todos sabemos algo sobre el tema. Hablaremos de la televisión, de la radio, también de los periódicos y del más moderno de todos, la internet. Sofía, en mi escuela ya tenemos internet y hay clases de informática dos veces por semana. Si sabes algo sobre el tema, manda-me un mensaje eletrónico. Queremos hacer un trabajo muy bueno. Un abrazo, Oscar. Entonces, mis amores, nos completamos y ahora vamos a escuchar con atención. ¿Vale? Página 31. Vamos a completar y escuchar. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Te comento que en la escuela mi profesora nos pidió un trabajo sobre los medios de comunicación. En mi grupo somos cinco alumnos y todos sabemos algo sobre el tema. Hablaremos de la televisión, de la radio, también de los periódicos y del más moderno de todos, la internet. Sofía, en mi escuela ya tenemos internet y hay clases de informática dos veces por semana. Si sabes algo sobre el tema, mándame un mensaje electrónico. Queremos hacer un trabajo muy bueno. Un abrazo, Oscar. Muy bien, niños y niñas. Adelante. Vamos a colocar en el lugar adecuado, mundo nuevo. Acá tenemos tres imágenes y tres textos, donde vamos a colocar en el lugar adecuado. En la escuela, niños están comiendo más frutas y verduras en la merienda. La fábrica, buen coche, construye un coche que no contamina el aire. Las escuelas cooperan más que las fábricas para el reciclaje de materiales desechables. Entonces, el texto va a quedarse en la imagen tres. Las escuelas cooperan más que las fábricas para el reciclaje de materiales desechables. ¿Vale? Adelante. Ahora vamos a hacer la corrección de la actividad de la hoja. Fecha, 11 de junio. ¿Vale? Vamos a empezar. Cuestión 1. Vamos a relacionar las frases con el medio de comunicación. 1. El locutor está dando el informe del tiempo. 2. Todos los días a las 7 de la noche veo mi programa favorito. 3. Es un medio de comunicación muy moderno. 4. Lo leo todos los días. 4. Entonces, el periódico. ¿Cuál es el periódico? 5. ¿Quién sabe? 5. Lo leo todos los días. Es un medio de comunicación muy moderno. 5. Todos los días a las 7 de la noche veo mi programa favorito. 5. El locutor está dando el informe del tiempo. 6. Entonces, la relación va a quedar así. 6. El locutor está dando el informe del tiempo. 7. La radio. 7. Todos los días a las 7 de la noche veo mi programa favorito. 7. La televisión. 8. Es un medio de comunicación muy moderno. 8. La internet. 9. Lo leo todos los días. 9. El periódico. 10. Entonces, esta cuestión queda así. 9. Cuatro. Tres. Dos. Uno. 9. Cuestión 2. Relaciona las definiciones a los medios de comunicación representados en las imágenes. 10. A. Sistema de transmisión de imágenes a distancia que en la emisora se transforman en ondas electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor. 11. ¿Cuál es? 11. B. Aparato portátil de un sistema de telefonía móvil. 11. La C. Aparato personal de tamaño reducido y fácilmente transportable. 12. La D. Es un documento que presenta en orden cronológico o temático un cierto número de informaciones y comentarios sobre accesos ocurridos o previsibles. 12. La E. Es un medio de comunicación que comunica información y música. 13. La A. La televisión. 14. La B. El móvil. 15. La C. El ordenador. 16. ¿Vale? 16. ¿Vale? 16. ¿Vale? 17. ¿Vale? 18. ¿Vale? 18. La D. Es un documento que representa en orden cronológico o temático un cierto número de informaciones y comentarios sobre accesos. Sobre sucesos ocurridos o previsibles durante un periodo dado. El periódico. La E es un medio de comunicación que comunica información y música. La radio. Vale, entonces, adelante. ¿Cuál usas más? Circula. Aquí, a tia Josie circuló algunos, mas você vai circular de acuerdo con el su uso personal. ¿Qué más usas? Entonces, se for solo internet, circula solo internet. Si for internet y celular, circula internet y celular. Si for televisión, serán los tres que se van a circular. Enfim, você vai circular los que você más utiliza. ¿Ok? ¿Combinado? Entonces, vamos ver. Entonces, mis respuestas aquí son solamente sugestivas. Você vai circular de acuerdo con el que usted usa. ¿Cuál que usted más usa? La internet, el móvil, el portátil, que es nuestro notebook, que es nuestro notebook, que el ordenador es más el computador de mesa. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono. El teléfono. ¿Cuál? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? El teléfono, el teléfono, el teléfono. o notebook o computador que es el ordenador, ¿tá bueno? entonces, si usted usa el radio también usted va a circular, en fin usted va a circular los que usted más usa ¿compreenderon? adelante ¿contesta? marca una ex en la respuesta correcta ¿un? ¿dónde? ¿trabaja el reportero? la A en la televisión la B en la radio la C en el periódico ahí ustedes van a marcar con X la respuesta correcta vamos a ver el reportero trabaja en la televisión ¿dónde? ¿dónde trabaja el locutor? el locutor trabaja en la radio tres ¿dónde trabaja el periodista? el periodista trabaja en el periódico ¿sí? ¿vale? muy bien adelante niños y niñas cinco relaciona las preguntas a las respuestas uno ¿cómo es la televisión de tu dormitorio? dos ¿de quién es el periódico que está en la mesa? tres ¿dónde están los celulares de mis padres? cuatro ¿qué medio de comunicación más te gusta? cinco ¿qué es esto? entonces vamos lá ¿cómo es la televisión de tu dormitorio? es muy bonita dos ¿de quién es el periódico que está en la mesa? es de Juan ¿dónde están los celulares de mis padres? están en la sala ¿qué medio de comunicación más te gusta? la radio ¿qué es esto? esto es una tableta muy bien niños y niñas esta fue nuestra conexión espero que ustedes tengan gustado ¿vale? tengan comprendido conto con vocês en nuestra próxima aula en nuestra próxima clase entonces chao hasta luego hasta la próxima clase niños y niñas del cuarto grado conto con vocês ¿vale? in cantar y tan también no ch terra